Y agentes policiales se realizan un amplio operativo de seguridad en el río Fula, en Bonao. Vamos a hacer contacto con Shaira Castillo, ella está en vivo con nosotros. Adelante, Shaira, buenas tardes. Saludos, pues así es. Aquí estamos en Bonao, tal y como señalas en la entrada del río Fula. Señores, un amplio dispositivo de seguridad hay aquí. La verdad es que en todo el trayecto que hemos hecho aquí en la autopista Duarte, hemos visto una amplia presencia militar y policial en todo lo largo de la vía, controlando, requisando vehículos y controlando que se cumplan también las leyes de tránsito. Aquí en la entrada de este famoso balneario de Bonao, pues el dispositivo está bastante estricto. Aquí vemos miembros de la Policía Nacional requisando todos los vehículos. Están ocupando armas de fuego, aún sean legales, la están ocupando porque no se permiten armas en los balnearios en el día de hoy. Imagino que durante todo este operativo de Semana Santa. También les quitan bebidas alcohólicas en botellas, jucas y otros elementos ahí como pueden ustedes ver. Aquí está justamente el director regional, Sibao Sur, de la Policía Nacional, el general Rommel. Para que nos cuente, muy buenos días. Usted personalmente está aquí supervisando todo este operativo. ¿Qué es lo que están haciendo, general, hoy? Bueno, buenos días y gracias a ustedes por venir a cubrir las incidencias en esta región sur de la policía. Nosotros estamos dándoles cumplimiento a cabalidad a las disposiciones emanadas por el centro de emergencia para que las personas que estén en las calles, que vengan a los balnearios, puedan estar de forma segura en la disposición de la provisión de venta de alcohol en el día de hoy. Y estamos tratando de que se cumpla. Las personas que vienen, que tenemos una especie de filtro, antes de llegar aquí a uno de los balnearios más concurridos, que es el Fula. Y estamos requisando los vehículos en busca de armas de fuego, drogas narcóticas y alcohol también. O sea, le estamos combinando a la persona a acatar el llamado del COE y que disfruten en familia y en tranquilidad, que es lo que queremos, que no hayan acciones lamentables. ¿Si nos puede hablar un poquito de lo que han ocupado hasta ahora? Ayer estamos reforzando las entradas de los balnearios. Como usted puede notar, allá hay varias jucas que fueron incautadas el día de hoy. El día de ayer se incautaron más de 10 jucas. Y la bebida es alcohólica. Usted sabe que si hay alguien que va al río y tiene una discusión... ¿Pero botellas plásticas la pueden entrar o es bebida alcohólica de ningún tipo? Pero el día de hoy está prohibido la venta de alcohol. Hoy no lo estamos permitiendo. En el día de ayer sí se le estaba permitiendo que pasaran con sus bebidas alcohólicas, pero en botellas plásticas. Ah, bueno, perfecto, general. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿a usted es de los que la han ocupado alguna vez? Sí, claro. Es un balneario, entonces queremos saber si qué van a hacer con el alcohol, que le quiten a uno. Bien, estamos haciendo contacto con Shaira Castillo. Ella nos estaba reportando desde el río Fula, en Bonao, de este operativo sorpresa que está realizando agentes de la Policía Nacional a propósito de que se está celebrando la Semana Santa aquí en República Dominicana. Shaira, muchísimas gracias por este informe. Siempre hay una noticia y yo no escuché eso, que usted me excusa. ¿Usted qué opina de que se estén implementando estas cosas? En parte yo voy de acuerdo porque se está evitando muchos problemas, pero ellos deberían poner en un lugar donde uno pueda volver a buscar su bebida. Es lo que yo entiendo. Miren allí cómo han parado todos esos vehículos. Por aquí hay un caballero a quien le quitaron su arma de fuego también, señor. Usted cuente, ¿no? ¿Usted qué le quitaron? No, no lo ha quitado nada. No, no lo ha quitado nada. No, no, no. Vamos a ver por aquí. Bueno, no quieren tampoco hablar. Sí vimos anteriormente un señor a quien le quitaron su arma de fuego. Es un arma legal y aún así no querían, aún así no estaban de acuerdo con que le retiraran su arma de fuego. Ellos dicen, las autoridades, el jefe de la policía que está aquí nos dijo que el próximo lunes es cuando se la entreguen. Señora, por favor. Y es que le quitaron su arma de fuego, que le quitaron su arma con el caballero, que le quitaron su arma de fuego. ¿Qué opinan de eso? Eso está muy bien porque la ley hay que cumplirla y vinimos a divertirnos y eso fue un olvido, así que no hay problema. Además, queríamos que nos la entregaran para irnos, porque nos vamos el domingo, pero si no, pues hay que esperar. ¿Cuándo le dijeron que se la entreguen y dónde? Bueno, el lunes hablaron en Bonao, aquí en el destacamento. No, eso no hay ningún problema, el arma tiene sus papeles que tiene todo el impuesto pago ahora, antes de ayer se le pagaron. Bueno, pues ya ustedes escucharon, vamos a continuar viendo el operativo de seguridad que están haciendo aquí en la entrada del río Fula. Señores, a quienes vienen con sus neveritas, con todas sus bebidas alcohólicas, pues ya ven ustedes cómo se las quitan aquí mismo en la entrada del río. No armas de fuego, no armas blancas, miren los cuchillos también que les han quitado, no juca, ni tampoco pues bebidas alcohólicas. Así que esa es la disposición, usted que estará en los próximos días viajando hacia el interior del país, hacia los distintos balnearios, pues ya sabe que todo esto está prohibido y no lo van a permitir en los distintos balnearios. Ahí vemos, aquí están parando este vehículo también, que vemos ahí cómo van con unos niños. Por favor. Vamos a ver. Sí, llámanla a revisar. Ahí vemos ustedes cómo los paran, les revisan los baúles de los vehículos para ver que no porten ninguna de estos productos que están prohibidos en el día de hoy. Todo para garantizar pues la seguridad en los distintos balnearios. Bueno, yo les digo la verdad, esto es muy injusto, porque si las noticias lo hablan temprano, la gente sabe a qué abstenerse. Pero si las personas también le están diciendo que ya se van a devolver a su casa, yo creo que en la casa no hay ningún inconveniente. ¿Qué les quitaron a usted? El alcohol, cerveza y ron. O sea, nos vamos para la casa y no nos lo quieren dar una caja entera. Eso es un negocio. En este país todo es un negocio. Bueno, pues ya ustedes escucharon. Algunos realmente les preguntan qué es lo que se va a hacer con estas cosas, con esas bebidas que les han quitado, en las que obviamente han hecho una inversión económica. Entienden que se lo están quitando para hacer negocio con ellos. Sin embargo, otros sí lo valoran como positivo, atendiendo que aunque pierdan esta inversión que han hecho, pues es por su bien, es por prevenir cualquier incidente en los balnearios. Sobre todo porque sabemos que al menos ingerir alcohol no debe ser mientras se está conduciendo y mucho menos para estar en un balneario disfrutando de agua y eso, por los accidentes que esto puede ocasionar. Así que bueno, pues ya ustedes ven cuál es la situación. La verdad es que esto lo hemos visto en otros puntos, aquí en todo nuestro recorrido por la autopista Duarte, como les decía, bastante presencia policial. Así que nosotros continuamos dando cobertura aquí a este operativo de Semana Santa 2017 en NCDN. Por ahora retorno con ustedes al estudio. De Chaira, muchas gracias por este informe y volveremos a hacer contacto contigo de ser necesario.